Bueno, pero eso no impide que salgamos mano en mano, que compartamos la vida con las personas que amamos. La verdad es que hoy no sé si es primavera o verano, ayer usando la gabardina, hoy en manga corta es rutina, según el calendario es primavera, según el tiempo que haga es la quimera, porque a veces hace calor y frío, verdaderamente este clima es un lío. Bueno, pero eso no impide que salgamos mano en mano, que compartamos la vida con las personas que amamos, que compartamos la vida con las personas que amamos. Vamos a intentar hacer nuestra historia, después las guardaremos en la memoria, como cualquier otra pareja nos iremos. Sea primavera o verano, esto es la gloria, el caso es amarse sea verano o primavera, el caso es intentar hacer bella la vida, el caso es el paseo y una buena charla, el caso es poder estar a tu lado, a tu vera. Bueno, pero eso no impide que salgamos mano en mano, que compartamos la vida con las personas que amamos.